A falta de días para el inicio de las hogueras del 90 aniversario, la Foguera Portuarios Plá del Bon Repós ha presentado su tradicional llibret, que por primera vez ha sido en un acto abierto al público. Este año es la primera vez que presentamos el llibret en la hoguera Portuarios Plá del Bon Repós. Y han venido nuestros patrocinadores, han venido las personas que han escrito el llibret y toda nuestra comisión. Estoy muy feliz de ello. Es la primera vez que presentamos el llibret en público, porque siempre lo solemos hacer y luego lo preparamos para los comisionados, para los vecinos, pero esta es la primera vez que lo hemos dado a conocer al público. Y bueno, un poquito de nervios, pero bien. El llibret en el mundo de las hogueras tiene su origen en la explicación del monumento, esencia que no se pierde y se enriquece con el paso de los años. El llibret es pequeño, pero tiene una esencia muy bonita. Y siempre vamos buscando rincones de Alicante, cosas que no se saben de la antigüedad. Y gracias a nuestro amigo Luis, que trabaja en turismo y sabe mucho de historia, pues nos aportan mucho. Aparte, él es comisionado y lo hace con mucho gusto. Nada de esto sería posible sin la ayuda de esponsos y anunciantes. Seat Salas Rodríguez ha apoyado a la Foguera Pla del Bon Repós en su iniciativa. Salas Rodríguez participa en las hogueras, como os he comentado, en todo lo que podamos ayudar a que a Alicante se conozcan estas fiestas muchísimo mejor. Y estamos orgullosos de ayudar a las hogueras en todos estos actos. El acto ha concluido con la entrega de diplomas a los niños que han participado en el llibret infantil de la hoguera y posteriormente un breve cóctel en el exterior de las instalaciones. Gracias.